¿Cuándo podremos ser libres? ¡Fire! ¿Punto era incierto? ¿Quién se lo lleva? ¿Y qué me falta? Porque es inútil poder alcanzarla Me sentes de morir Está en llamas Miran a Dios al cual adoran Y ninguna estrella a cual desear Pero no me rendiré jamás Lamento miedo y arrepentimiento Quieres olvidarlo Pero es imposible El camino hacia el cielo Comienza desde el infierno La llama es pequeña Pero inicia el fuego Así que seguiré este camino Vamos con To future Un par de centímetros más Para poder ya llegar No podemos detenernos Si pierdo la esperanza Y me rindo un minuto más ¿Qué futuro ganaríamos? Continúa no te rindas Continúa no te rindas Un par de centímetros más Para poder ya llegar No podemos detenernos No podemos detenernos No podemos detenernos